¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar de los pruebes de rito para Yasuo. Además, al final del vídeo os voy a explicar cómo conseguir el icono de Piltover que lo han puesto gratis para el evento de Lore, por así decirlo, que están haciendo. Más tarde hablaremos de eso, ahora vamos a hablar de Joshua del Yasurdo en definitiva. Este campeón que en algunas situaciones está más roto de la cuenta y es por eso que la peña de rito lo quiere balancear un poco y dejarlo en un nivel más estable. ¿Qué problemas tienen con Yasuo? Pues lo siguiente. Yasuo es un personaje que como muchos habréis experimentado, puede que le vaya mal en línea, puede que le diga, me... se le ha fastidio un poquito la cosa, pero después en Ley se compra un par de objetos de crítico y después o se builde a full tanque o se sigue haciendo daño y en ese daño se mete objeto de robo de vida que da un básico y se ha curado media vida. En definitiva, es un personaje que, en una palabra, está roto, está mucho más fuerte de lo normal. También es cierto que en competitivo no se juega mucho porque la gente, si se coordina mejor, se lo puede cargar, pero con la de solo Q, lo que es, la mayoría de la gente como juega en LoL, olvidándonos de la escena competitiva, ya son personajes que se ve muchísimo y que destroza mucho. ¿Qué quieren hacer? Primero, ver en qué punto está más fuerte y más flojo y si en alguno de esos está actuando mucho mejor de lo que debería actuar según lo que es la línea general de las debilidades y fortalezas de cada campeón. Raios, una de las formas en las que hace las cosas es ver los campeones. Oye, este campeón tiene que ser fuerte en esto, este tiene que ser fuerte en lo otro. Y si a lo mejor está que en una de esas cosas se pasa de fuerte o no llega al punto es cuando empiezan a toquetear y nerfear. Vamos a ponernos un ejemplo. Caitlyn es un personaje que tiene que ser muy fuerte en conseguir pegarle a los enemigos desde lejos y que gracias a pegarle a los enemigos desde lejos no se acerque mucho a ella y con eso pues se revienta. Si mantienes bien la distancia sabe hacerlo a casi cualquier personaje, porque Caitlyn hay personajes con más rango del juego. Bien, ¿qué ocurre ahora si una Caitlyn se pone a melee contra una Vayne, contra un Darius, contra algo así y se lo revienta? ¿no? Obviamente quitando una situación normal, ¿no? Que si la Caitlyn va a 8-0 y el Darius va a 1-18, pues a lo mejor lo revienta, ¿no? Si una Caitlyn y en igualdad de condiciones se revienta a poco distancia a un personaje, pues esa Caitlyn tendrían que nerfearla porque está más allá de lo que son sus fortalezas, por así decirlo, distintivas. Está metiéndose en el terreno de otros personajes. O, por ejemplo, tú llevas un Garen y resulta que ahora todos los personajes a melee le pueden a Garen, pues ese Garen habría que bufarlo porque no está cumpliendo su trabajo, ¿no? Pues eso es lo que quieren ver con Yasuo. Si en el trabajo que tiene Yasuo, que es un personaje de buildeate crítico, asesina, pon el muro y en ese tiempo escapa o bien te lanza a por otro, de verdad está cogiendo y está manejándose mucho mejor, está desenvolviéndose muy bien. Hay otros campeones que lo que quieren toquetear es lo mismo. Por ejemplo, Gekarine, Sindra, etc. Sindra, en este parche 7.1 del PBE, recordad que ese es el parche del PBE. En el servidor normal estamos en el 6.24 todavía y el 7.1, los servidores normales, saldrá para inicios del año 2017. En ese parche lo que quieren meter por parte de Riot es nerfeo a algunos campeones muy fuertes y buffo a otros. Sindra, como estábamos diciendo, es uno de los campeones que se va a ver afectado por los nerfeos. Ya estuvisteis viendo al final del vídeo de ayer cuando íbamos dando un mini repaso a lo que iban a toquetear en el siguiente parche. Por cierto, la semana que viene cuando vuelva a casa de este All-Star, que está haciendo la polla, ya sabéis que os haré un vídeo de mini resumen de cómo van las cosas por el PBE. Aunque el parche no saca hasta 2017, sí es verdad que siempre viene bien tener un punto, una actualización, una puesta al día de lo que va a ser este parche. Después, hablando... Eso es lo que teníamos que hablar de Yasuo. Todavía no se han puesto a mirarlo muy específicamente, pero le van a dar un análisis. Si no está en el 7.1, a lo mejor en el 7.2 sí que le meten nerfeos. Sería lo más probable porque este parche 7.1 ya tienen bastantes cosas. Lo han hecho ahora porque lo primero que quieren hacer cuando hacen cualquier cambio de pretemporada es centrarse en las cosas de la pretemporada. Por eso habéis visto que personajes como Asesinos, personajes que directamente se benefician de los nuevos objetos, son, si echáis la vista atrás, los que más se han toqueteado en los últimos parches. Sobre lo de Piltover, pues bien, os pongo aquí. Estáis viendo ese iconito. Os metéis en la página de Piltover. La página de Piltover, ya sabéis, la página del evento este que sacaron de Piltover, os la dejaré en un comentario, ¿vale? Ahí la sección de comentarios y comentadme vosotros si ando al icono bien y también decidme la fecha en la que os llega. La fecha en la que os llega es importante por lo siguiente, porque Rayo está haciendo una cosa que me parece muy correcta y es que para los iconos que te van a dar, te dan una fecha estimada. Tú le das ahí a Free Piltover y con Free Piltover Icon, viva el Magic English. En español, pues te ponéis el icono de Piltover gratis en la página de vuestros servidores. Yo os pasaré la dirección de la página de EUWES. Si estáis en LAN o LAS, pues ya sabéis, le dais arriba a la derecha, clic, clic y ponéis LAN, LAS y sin problema. Le dais ahí a la página de Piltover, clicáis ahí y os saldrá después éxito. Tu icono se te entregará el 1227, ya sabéis, está en formato americano que no he puesto la fecha, es decir, el 27 de diciembre. Si no lo tienes, el día uno, días del uno, mándale un ticket al soporte de Rayo. Pues ya sabéis, si a mí, por ejemplo, el día 27, 28 no me ha llegado el icono, sigue sin llegarme, pues el día de enero todavía no me ha llegado, pues cojo y le mando un ticket a Rito. Oye, es que yo le hice clic a todo esto del icono de Piltover y todavía no me ha llegado. Para cualquier duda, que mucha gente me lo preguntáis, si tenéis cualquier duda, buscáis en Google Riot Support y con eso, ahí en esa página podéis mandar tickets, podéis mandarle todas las dudas a los Rioters, ¿vale? Que a mí muchas veces, a mí no importa responder las dudas en la medida de lo que pueda, pero sí es verdad que yo no os puedo dar un soporte bueno. Yo os puedo decir las cosas que sé, que sé verdad que me meto mucho, me informo de muchas cosas, pero la gente que de verdad sabe todas las cosas y que os puede informar con certeza de todo, de todo, 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 sin ningún fallo. Por ejemplo, ¿cuándo sale esta skin? No os lo van a decir porque tienen la fecha secreta. Los campeones, tres cuartos de lo mismo, pero el LoL me da un problema de no sé qué. Oye, ¿puedes saber qué? Yo no suelo controlar mucho de problemas técnicos del LoL. Si se lo preguntáis al soporte de rayos, ahí sí que os van a ayudar de todas las maneras posibles. Por mi parte, nada más, como he dicho, mirad por ahí los iconos y todo esto, a ver qué de esto, a ver si le dais y lo pilláis. También lo del nerfeo, ya subo, comentadme qué os parece, comentadme campeones como Hecarim, Sindra, otros campeones que también consideréis muy fuertes, que le haya falta un nerfeo, qué le nerfearíais y cómo nos tocaría. Y recordad también que iba a haber una cajita nueva de Año Nuevo Chino, aunque todavía no han salido ni las de Navidad. Y en el vídeo de ayer estábamos hablando más en detalle de ellas. Ya sabéis que bueno, estoy aquí en este evento y por eso estoy trayendo las cosas y un poquito más en este plan, ¿no? No normalmente como la suelo otra vez, pero bueno, espero que os esté gustando. Comentadme también si el vídeo os mola en ese aspecto y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por verlo, ya sabéis que haremos un vlog después del evento viéndolo todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!